En todos los países de América Latina se ha dado un movimiento de fe que ha transformado las congregaciones. Se trata de 40 días de fe. Surgió en Guatemala en la congregación Casa de Dios de la mano del Pastor Cachuluna. Me habló en casa y me dijo, mira Pastor, conocemos tu fe, conocemos los logros que tenés por la fe. Te conozco de hace casi 40 años, me conoce este amigo. Y siempre he visto que aplicas la fe y sin tener nada, logras todo lo que haces. Entonces, no basta que lo hagas tú, me decía él. El éxito de esto sería poner en ese modo de fe a todos, te imaginas todos trabajando con fe. Luego de esa reunión estaba en proceso la publicación de su libro No es por Vista, es por Fe, con el cual acuñaba 32 años de servicio a Dios. No es por vista, es por fe. Nace a una respuesta a una necesidad que tenemos básicamente en el mundo. Porque dice la palabra que cuando Jesús regrese encontrará fe en la tierra o encontrará personas usando la fe. Y después de 35 años de servir al Señor, me doy cuenta que a veces andamos dando, como decimos, palos para un lado y para el otro. Y no vamos al recurso más poderoso que Dios nos dejó, que fue la fe. Luego de publicado el libro, otro amigo le recomendó al Pastor Luna retomar una propuesta que revolucionara a los cristianos a vivir en fe. Ya ha lanzado el libro, el amigo que nos acompañó me dice, mira Pastor, no se conocen los dos, creo que sería bueno poner a todos en modo de fe. Y si me permitís, yo te voy a hacer una propuesta de hacer una campaña de 40 días de fe. No una serie de predicaciones durante 40 días, sino una campaña. Le dije, pues fenomenal, presentala. La presenta y entonces ya todo mi equipo local de Casa de Dios se involucra para desarrollar y llevar a otro nivel esa campaña. Y así es como nacen los primeros 40 días de fe. Fue así como surgió este movimiento, que se basa en devocionales y acciones puntuales para transformar la fe de las congregaciones. Iglesias de todos los países de América Latina han sido parte de este movimiento, han visto milagros poderosos, así como un avivamiento en sus congregaciones. Cientos de miles de personas, ¿verdad? En el continente. Digo cientos de miles por no querer exagerar diciendo que ya pasa del millón de personas, pero fácilmente llega ahí. Si usted quiere unirse a este movimiento, puede consultar con la iglesia Casa de Dios, cuáles congregaciones son parte de su país, o revisarlo también en la página www.cashluna.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!